El responsable de Izquierda Unida de Toledo, Aurelio Sanemeterio, ha presentado la campaña Este Parque es de Toledo, una serie de indicaciones que tienen la intención de visibilizar parques públicos. Con el ánimo de recuperar para los ciudadanos, para los vecinos en este caso del casco histórico, algunos espacios públicos que hasta hace muy poco eran abiertos y estarán disfrutados por el conjunto de los ciudadanos. Por ejemplo, el Parque de los del Alcázar, un espacio que fue cerrado una vez que se abrió primero la biblioteca y después el Museo del Ejército y que hoy está vallado y cerrado y que reindividicamos como uno de esos espacios que hay que recuperar para la ciudadanía. Entendemos que es un objetivo principal de cualquier gobierno el procurar espacios públicos adecuados que fomenten la convivencia y el espacio cívico y especialmente en un barrio como es el casco histórico que a veces decimos que no hay y simplemente esos espacios están lo que hay que es aprovecharlos. Y iniciamos esta campaña con el Parque del Alcázar, pero por ejemplo en el casco histórico tenemos el Paseo del Carmen que venimos reclamando su recuperación para los ciudadanos. Además queda pendiente la recuperación de alguna zona, pero lo más importante, especialmente en tiempos de crisis, es que el mantenimiento de parques sea entendido como el mantenimiento de zonas comunes a la ciudadanía.